¿Cuánto vale una historia? No sé, te lo juro que no tengo la experiencia, pero una aproximada ¿Qué? Sí, me pondría los cachos a su nombre Está pasando 10 segundos, te vino, no, o sea, bebé yo, nada Muy inteligente, muy proyectada Cachos Yo diría que Luisa me parece una mujer bastante atractiva Va a poner cachos Hey, ¿qué está pasando? People, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando como es Podcast en vivo y en directo Hey, ya, hoy tenemos el placer de contar con público en vivo, ¡bravo! No sé cómo se vaya a transformar eso, pero los dos invitados que he tenido Son gente que tiene una lengua bastante peligrosa No me gustaría estar dentro de sus entrañas Entonces, el día de hoy tengo un invitado muy espiritado ¡Invitada! Tengo un invitado muy especial, la señorita María José Un aplauso para María José ¡Eso! Gracias Señorita María José, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, muy bien, gracias ¿Y tú? Excelente, gracias a Dios Feliz de tenerte el día de hoy acá Salud primero que todo Salud, conorrea, salud ¿Puedes decir groserías acá? Puedes decir lo que usted ¡Conorrea y juega puta puta pene! Eso Porque estamos en astronea Y usted sabe a qué se atiene el día de hoy, ¿no? Sí Mentira, no, la verdad estoy asustada ¿Estás asustada? Confieso que ese ya es mi segundo Probablemente ahorita pido un tercero para que me lo vayan preparando Porque pues uno nunca sabe Paisa Paisa es peligroso No, 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 yo solo tiro los apuntes Es que siento que Paisa sabe mucho de mí Y también puede sacar muchas cosas Que de pronto yo no estoy preparada para que salgan al público Sé poquito Pero o sea, yo creo que usted sabe más de mí que yo y usted Por eso ya sabe, amistad o muerte Amistad o muerte Lo primero que le vamos a preguntar a la señorita María José es de su vida Porque me gusta como indagar como por ahí Los inicios de María José ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? María José es una pelada de Pedregal Gerardo Pedregal Por allá, por Castilla Yo siento que en Pedregal ha salido mucho artista ¿No has notado eso? Ryan Casio Ryan y ya Y yo, y yo I know I die, que es de Pedregal ¿Quién es de Castilla? De Castilla, ahí hay varios Leobasch, por ahí Leobasch, sí, bastante, después de por allá ¿Qué más te cuento? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? Estudié en la de Juan Inés de la Cruz Un colegio de monjas, obviamente Por eso mis valores, mis principios Bueno, sí, ¿qué más? Pues una niña de barrio Pero ya, gracias a Dios, vivo en Palmas No, es que me choque el barrio Llamo el barrio ¿Usted llama el barrio? Llamo el barrio, solo que Bacano dar visaje, pues O sea, ahorita anda montada en carro y la vuelta Camioneta Por ahí me echaban el chime que se endeudó comprando una carro Es horrible, todavía lo estoy pagando O sea, ese coctel ojalá me hagan descuento Porque para comprar carro en estas épocas No te lo recomiendo ¿Por qué? Yo porque me di un arrebato Me entró una campaña y lo voy a comprar Una campañita pequeñita de María José ¿Cuánto puedo pagar? No, una campaña que a la final no salió Visabozos Ah, venga, venga Me dice que va a salir esto Y es que es súper seguro Yo fui a comprar el carro Cuando la semana es que hay La campaña ya no va a salir Y yo, ah, listo Bueno, empecemos por ahí Si yo le cotizo una campaña a María José Y digo, necesito dos reels Y dos ráfagas de historia Por ser vos se le doy apureados millones de dólares Por ser, pues, pana No, chile, chile Pero no, really ¿Cuánto puede valer una campaña de...? No, no leemos de precios Qué pereza Bueno, a un correo electrónico Estamos en... Ah, mentiras que estamos en Black Friday Por ser hoy se los de... A ver, ¿cuánto les dejo una historia? ¿Cuánto vale una historia? No sé Te lo juro que no tengo los precios Pero un aproximado Está entre 1 y 20 millones ¿Una historia? No, pues Ay, me va bien Tienen canciones Es que después la dían toda fastidiosa Ahí etiquetándome Sí, sí, sí Suele pasar ¿Ves? No, yo corro 200 mil por historia ¿200 mil por historia? Jamás Imposible 250 Oiga, usted en este momento Está saliendo con alguien Tiene novio, flete, sugar Así estamos Así estamos Mónica, no llevamos ni dos minutos Y ya estamos súper privados Breve, breve Sí, de pronto Quizás Pero saliendo novios Para elevolos a esta A mí me gustaría saber Cómo hace la queridísima María José Para conquistar a un hombre Que le llama la atención Que le gusta Parece muy fácil Y a tu cámara Parece muy fácil Ay, yo no he mirado a mi cámara toda la noche Hola, ¿cómo estás? Bebé, es muy fácil Usted llega Le dice al man Ey Entonces, ¿qué hermano? Más culero ¿Qué? Ya no Se le dice Pues, es muy fácil Uno echa las miradas Una baila reggaetón Estamos hablando de como coqueto Pueden poner la fiesta Recuerda que yo soy el man que te gusta Yo soy acá Yo bebé No, yo digo bebé Bebé No, no, no Yo primero Yo soy piroa Con los que me gustan de verdad Como que me atimides mirar Entonces, yo me hago la boba Como que miro, sonrisa Y digo así Como, ja, ja, ja Y ya Se le dice Ya no Entonces Yo echo miradas Entonces, ya obviamente Uno empieza a tirar conversas A romper el hielo Y ya Si el man me rompe Eso toca seguir Pero, ¿cómo hace usted Además de las miraditas Como para llamar la atención? Haga de cuenta Vamos a poner una situación hipotética Estamos acá parchaditos Y yo estoy por acá sentadito Y usted está por allá Yo ya le eché un par de miradas Así, vea ¿Cómo hace usted? ¿O qué? Pasidiosa, envidiosa Toda celosa ¿Cómo hace usted para Para tomar el primer paso? Yo lo primero que hago Es como mostrar mis habilidades ¿Cuáles son las habilidades? Yo cojo el hielo Y le muestro Pues la verdad es que Este está muy grande Muy grande Bebé Es que con razón Se me acaba tan rápido No tanto Demelo sin hielo Pues Una cuando viene de Pedregal Uno coge avance Les voy a decir un truco Uno va a un restaurante Y una pide una limonada Y es Es Jugo de hielo Con limonada Entonces no pidan hielo Así toque al clima Pero es más producto Bebé Sin hielo Por fa Jaxitos de María José Y a usted ¿Cómo le gustan los hombres? Hablo de aspecto físico También hablo De No sé De Monetario El acceso monetario Por supuesto Metas de vida Proyección Formas de ser Wow No pues a mí me gustan los hombres Con plata Ajá Sin plata también Me meto más con gente sin plata Porque así es una A una le gusta sufrir ¿Su última vez novio tenía O no tenía plata? No No Pero ¿Quién es? Me 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 No No Pues No mentiras No Yo a ser muy sincera A mí la plata No me importa Porque Una puede ser la de la plata Y rico Yo soy muy detallista Yo soy de amor Vámonos de viaje No me chocaría que me digan Vámonos de viaje también a mí Pero a mí me gusta ¿Eso es detallista? ¿A qué me trajo de cumpleaños? Bebé Bebé todavía no salgan Los de la sorpresa Ah ya 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 son escondidas Ahorita Son escondidas No pero pues a mí la verdad A mí Yo no sé Yo soy súper cero Quejona A mí con que me den cariño Amor y pipí Yo estoy bien Físicamente Un prospecto Mira que mis novios Han sido muy diferentes todos He tenido cuajos flaquitos Barbados sin barba Altos bajitos A mí me gusta Ay bebé Es regañadamente tan horrible Pues a mí me gusta La persona Pues yo sé que suena muy Niño hipster Tumblr Es que yo me enamoré De la mentalidad Pero es verdad O sea como que a mí me enamoran Es siendo auténtico ¿Sabes? Ok, ok, ok ¿Qué factor fundamental Debería tener un hombre Para poderse enamorar? Como nobleza Humildad Plata Además de plata Que tenga responsabilidad afectiva Es decir A mí no me gustan los manes Que digamos Si una se enoja Por X o Y motivo Les valga verga Solo porque ellos piensan Que es una bobada La chimba Si para mí es importante Así vos piensas Que es una bobada Trata de solucionar Resolver 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 A mí los hombres Que son mis que Es que eso es una bobada Es una llorando Y la hace nada Bebé Man que le haga creer A uno que uno está loca Ahí no es Que uno se enoja Vos estás loca Piro Loco vos Y si está loquita De verdad Oíste pues Tú dices que se acuerda Sí No yo tengo mis rayes Mis bobadas Ok ok Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta pregunta Y a mí me parece chévere Y supongo que te han pasado Varias cosas Relacionadas a esto Y es ¿Cuál es la peor manera En la que una persona Ha intentado abordarte O conquistarte Con nombres Y cédula Es que a mí me han pasado Muchos cacharros A ver Eche uno Una vez un mar Me mordió ¿Cómo que la mordió? Bebé Yo lo salió Y yo hola Y me mordió el cuello Yo creo que él pensó ya 50 sombras de Grey No amor Yo qué Como bebé Qué putas En la discoteca En la discoteca Yo bebé raro Y es que perdón Es que me gustas mucho Y yo Lo mandé a la fofó O a ver otra Ay cuando llegan Es que Es que yo tengo tal carro O tanta plata Baboso Muéstrelos Regálemelo Tiene tanta plata A ver A ver pues Velela Ve la plata Pues la plata Vamos con la siguiente Y esta quiero que me ayude El público que está acá Vamos a ponerle Coger, matar o casarse A la señorita María José Yo voy a empezar con el primero Y después voy a decirle Alguien del público Que me diga uno Si es mi novia No es Rosca Pero le voy a poner el primero Coger, matar o casarse Y se la pongo así Mateo Carvajal Me lo cojo Ey, ey, pequeña Hasta que no respondo Mateo Carvajal Jefferson Cocio Si Y Paisa Vlogs Que quieres que haga contigo Tu dime Que hacemos No a ver Yo me caso Ay que duro Es que uno tiene plata Y el otro buena gente No yo me caso con Cocio Pero para lo de los bienes Pues y todo Y pues como tiene silla de ruedas No me va a molestar tanto Por ahora Si Jefferson Y me cojo a Paisa O sea Por encima de Mateo A Paisa Le chupo así el c*** Perdón, perdón Me lo c***o súper delicioso Así horrible ¿Me darías o dejarías que yo te diera? Ay, lo que pase En lo que estemos entonados esa noche El que haya comido más saludable Ah, ok, 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 ok Sí Porque es que mi vagina queda por detrás O sea Martes de tacos Renata, papi No, no Ese día le digo papi No, ese día en mis días Y más a Mateo No, por no ser papi Sino que es que pues Mateo Tiene novia o no sé Ok Natalia Tiene tres nombres De coger, matar o casarse Por favor No, pero desde allá Desde allá, tranquila Maluma 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 Juan Duque Juan Duque Manuel Turizo Maluma Juan Duque Manuel Turizo Vea Vea esa pinta Por Dios bendito Muchas gracias Ah Muy importante el hielo Maluma Juan Duque Y Manuel Turizo Ay, qué duro Evidentemente me c***o con Maluma Así tenga hijo de malas Es una mujer interesada Me c***o con Maluma Ay no Pues que Turizo, qué rico Y no, que es que yo a Juan ya lo conozco Entonces solo para conocer a Turizo Y una cómeme lo Turizo Y mató a Juan Mató a Juan, pero él sabe que yo lo amo Como es que es el tema de María Para mí es un placer Dialice de publicidad para que no se nos estampide Vamos a ponerle uno de mujeres Alguien que me dé ahí alguno de mujeres El que quiera por... Soler El que quiera por... Aida Merlano Luisa 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 qué? Fernanda W Luisa Castro Y Luisa Fernanda W Va Ay, no quiero matar una madre Va a matar a Luisa Luisa te amo Tus hijos van a estar en buenas manos Yo los voy a cuidar Con Pipe Ah, ya Pero te amo Me c***o Súper impresionante a Aida Aida es c***o Se c***o puro Se c***o puro Y me c***o con Luisa Porque yo ya he vivido con Luisa Luisa y yo somos muy buenos amigos Entonces nos entenderíamos Se entienden bien, ¿no? Ella es nymphomana Pero yo la dejo ¿Vos decís que es nymphomana? Es nymphomana Dios mío Yo nunca había conocido a alguien Con una colección de d***o tan grande Ah Tiene una colección de d***o Una colección Y les tiene nombres No puede ser El favorito de ella se llama Justin Justin Tiene uno que se llama Justin Y otro Bieber Pero le gusta más Justin No hay ninguno de ella me la liendra No No, no, no No, porque no había ese tamaño tan chiquito No había microd***os Ay, tiris Me ahogo Ay, d***o Digamos María José Con qué famoso de la parándula nacional Paisa Con qué famoso de la parándula nacional Usted tendría una noche de pasión Empedernida C***o puro Colombiano Sí Ay, qué pereza Sí Artista Artista, influencer Ay, yo me colmané súper lindo Es que yo tengo una memoria ¿Cuál es el más más lindo esposés del mundo? De Colombia ¿Quién? La Liendra La Liendra Uf, no, que Qué duro de decidir esto No le quiero quitar no yo a Dani No, sí, Turizo Turizo es de Colombia, ¿cierto? Turicito Es que Turizo, par de esa voz ¿Con esa voz pa' qué pipí? ¿Cómo canta Turizo? Te bloqueo Insta, pero por otra cuenta yo tus historias Ay, no A qué famoso de la parándula nacional Paisa No Desearías casarte Nacional Que vos digas, uy, qué man tan tierno, me fascina Es buen papá No, ya no es papá Ay, qué triste, no quiero hablar de eso No, sí, no, hablemos de eso Es un... Medellín, no, eh Pues, pero, damos toque Par de qué pesar, me pude triste Ok, no, pero... No, no, hablemos de eso, hablemos de otro ¿Con qué famoso te casarías? ¿Con Faye? ¿Con Faye? ¿Por qué con Faye? Esos labios de ese hombre ¿Vos decís que te ha dado el chumbón? Uf, no, no, no Es que yo me imaginé ese hombre llegándome a la casa Con su gorra ¿Vos crees que Faye usa condones verdes? Conmigo no tiene que usar condones fake Que me embarace No, sí, que te embarace Ay, qué tal Ahora, guau, es que Juan Camilo María José María José, perdón Ahora, María José, ¿a qué famoso? ¡Faye está! No, o sea, no Esa pregunta es polémica ¿Qué famoso de las redes colombianas? ¿Usted le cerraría la cuenta? Que usted no se soporte Que usted diga Guau, su contenido en serio No aporta una reverenda Guau, hay algo No lo odio No lo odio No lo odio Siempre que dices No, no, no lo odio Porque no lo conozco Y hubiera alguien que no lo conoce No vamos a decir todos al tiempo No, no, te lo juro que no ¿No? Te sorprendería porque le dice que no Me vas a sorprender, dímelo Solo porque me da demasiado cringe Yo me doy cringe yo misma Yo sé, yo sé Yo me voy a decir Ay, ridículo, usted da más cringe Sí Pero De malas Parce, yo no puedo con Herrera, parce Es que no puedo Es que su paisa es muy forzada ¿Cómo es el paisa de Herrera? Es que, bebé, todos acá somos paisas ¿Quién habla así, baboso? O sea, no sé por los dientes Es que, mamá No, bebé, no la das ¿Quién es de Herrera? O sea, ni en Rigo hablan así De buena ¿Qué vas a decir? Qué rico el actor de Rigo Hola, Juanpa Juanpa, Juanpa Y Rira Y Rira Yo pensé que ibas a decir Yo sé, no ¿No? No ¿Por qué no? Porque no quiero que me haga un video Ay, te lo sé No, bebé, te amo Ni cuál mejor No, mentira, no, el ir bien Ya, la verdad, bien Sí, ya, ya Yo sé super esa etapa Vámonos con la siguiente pregunta Y es, ¿cuál es la...? Ay, yo ya sé a quién se lo cerraría ¿A quién? Ay, no, es que me meto en problemas ¿A quién? ¿Será que lo digo? Por favor, dilo Ay, es que me va a tirar 80 tweets Y qué pereza responder No, 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 80 tweets No importa Quiero que sepas que no te va a responder nada Ay, no, mentira No, dejé más así ¿Guana Gope? No No, no, gana ese Entonces, ¿quién? Te lo va a decir el oído Ay, se va a escuchar horrible No Dímelo, bebé, voy para acá Le voy a mostrar el Instagram. ¿Quién es el primer del cuello? ¡Yo boba no soy! Yo ya estuve en un reality, papi. ¿De qué te reís, babosa? Vos trabaja, no te rías. ¿Qué? Sí. Ay, gase de mal, no lo soporto. Deja allá el drama. Dios mío. ¿Quién quiere saber? No. Si te conté el secreto de los dos. Dios mío. Solo le puedo decir algo. Es alguien de... Muy allegado a mí. Sí. ¿Usted quién es? ¡Atrévase, atrévase! No, no, no veo. ¿Y por qué fue el primer youtuber? Ay, no le vuelvo a contar nada. No, mentira, mentira, mentira. Eso no va y todo. No, no, pero... Y el que haya grabado, borrelo. ¿Ya vi los tweets? ¿Ya vi los tweets? ¿Ya vi los tweets? ¿Ya vi los tweets? ¿Pero ya? ¡Pero ya! ¡Pero ya! Vamos con esto, señorita María José. Ahorita usted tiene que hacer un juramento enorme y decir juro solemnemente. Juro solemnemente. En nombre de... En nombre de... En nombre de... El éxito de Astronea. El éxito de Astronea. En decir la verdad y nada más que la verdad. En decir la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Lo juro. Vamos con estas preguntas de hablando como es. ¿Qué sería? ¿Cómo sería la pareja de tus sueños? Ya la tengo. ¿Cómo? Un man alto, cariñoso, atento, ojiclaro, lindo, cejón. ¡Ah! ¡Ay, no sé si tragás! ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y dónde está? No lo veo acá. ¿Qué vas a ver? ¡Ah! Yo me las sé todas. Dejémoslo así, déjémoslo así, así es. El hombre perfecto. Listo, vámonos con la siguiente pregunta y es. Tres cosas sin las que no podrías vivir. P... Ok, ok. Ya, no, no, no. P... Ajá. ¿Qué? ¿De qué te reís? Usted tampoco. Eh... Éxito. Porque ni siquiera fama, no. Fama vale verga el éxito en tus proyectos. Y los viajes, parte. Qué chamba viajada. Te saqué a viajar. Dile, ay, no, no, voy a quitar uno. Cualquiera, quiten cualquiera. Y la salud. A lo mejor sin salud no hay nada. Ah, salud. Ok, ok, ok. Se puede estar muy chamba, pero pues con un cáncer en una hueva en palupo. Una veneria... Ay, no, cállate, cállate. Una gonorrea... No. No. ¿Gonorrea vos? Sí, sí, sí. Vámonos con la siguiente pregunta y es. ¿Peor experiencia sexual? Ay, parce, la tengo. Con lujo de detalle, la quiero saber completita. Me tocó un man precoz. No. A mí nunca me había tocado eso. ¿Qué tan precoz? Si hay alguien aquí precoz, perdón. Me ha sentido pésame. Ya me fue. Ni se vino, ni vino, ni vino. Bebé, yo estaba muy chiquita. Yo estaba... ¿Cuánto tenía? Yo por ahí 16. ¿Cuánto tiene ahora? Sé que le importa. Parce, y estábamos en el movimiento de cadera. ¿Cómo es el movimiento de cadera? Una... Una... ¿Arriba o abajo? No me ha... De la cuchara. Porque era muy... Ustedes saben que uno cuando empieza uno es básico. Uno no se pone a hacer helicóptero. A los 16. O bueno, por lo menos yo. Estás capaz de hacer helicóptero. Ay, mi amor. Toda la milicia, todo el tanque, el helicóptero. El caso es que estábamos en la movención. Se los juro, pasaron 10 segundos. Vea. Por Dios. Y el man es que... Ya. Y yo... ¿Y yo ya qué? Pues entonces, obviamente yo vi que el man tic. Y yo dije, parce, si tan buena. Que el man... ¡Pum! ¡Taz! ¿Qué te dijo el man? ¿Cuál fue la excusa del man? Es que mi problema fue con la frase que dijo al pasar eso. ¿Qué dijo? Durmamos un ratito y yo... Es que es que necesito descansar. Y yo... ¿Lo hizo o no lo hizo? No, o sea... Literal. Apenas estábamos empezando. O sea, pasaron 10 segundos. No hubo ni acercación siquiera. No, nada. O sea, bebé yo... Nada. Lo vi y ¡pum! Y es que durmamos un ratito pa' yo... Recargué. Me dio una rabia que me fui de la casa. ¿Estabas en la casa de él? En mi casa. ¡Ah! Bebé me fui de mi casa. Yo dije... Porque el man... Se quedó dormido. Y yo me fui... Histérica. Y el mamá me dijo... Es que bebé, bebé... Y yo bebé no. Yo le dije... Te voy a dar un consejo. Porque yo no sé... Gracias a Dios yo no sufro de eso. Pero pues... Sé que hay personas que... Que he pecado. Pues yo le dije a él bebé... Yo la próxima... Te voy a dar un consejo. Yo lo bloqueé de una. ¡Ah! No, no lo bloqueé pues... Pues no lo voy a hablar. Listo. Señorita María José... Vamos con la siguiente pregunta ahí. ¿Tendrías un poliamor? ¿Y qué opinas acerca del poliamor? Cero. Monocamia full. Cero porque... Bueno, digamos... Si yo no siento nada por el mar... Me da igual como que si hace cosas... Pues ya el verá. Pero si yo estoy tragada... O sea, si es mi pareja... No, parce. O sea, diga... Yo voy a confesar algo. Yo soy fantaseo con eso. O sea, como que... Si me da morbo... Ok. Como ver a mi pareja a ti... Pero de que yo lo haga... No soy capaz. O sea, serías capaz de ver a tu... No. O sea, de... Digamos que... Es que no sé. Es muy raro. O sea, como fantasía digo... Sí, bacano. Pero yo sé que cuando siento algo real por alguien... No sería capaz de verlo... Tiki con otra persona. O ya ando con otra persona. No, me rayo. Sí, yo también. Me rayo, me rayo. Horrible. Vamos con esta persona... En el mundo. Juan Camelo. Paisa. ¿Qué no darías ni un segundo en dársela? En dárselo. Eh... Lo que sea. Qué grosero párdeno. Perdón, perdón. Eh... No... A Kendall Jenner. A Kendall. O sea, te pones... Te daré pera. Es que yo... Ay, como por los laditos. Ahorita vamos para esa... A mí me gustan más los hombres huésperos. Sí, sí. Ok. Vámonos con la siguiente pregunta y es... ¿Tendrías algún fetiche? ¿Tienes algún fetiche, queridísima María José? ¿Y cuál? Es que no sé si fetiche. O sea, me gustaría, por ejemplo, el juego de roles. Como que mi novela llega así de ejecutivo, con el chimbo afuera. Top. O futbolista, no sé, algo así raro. Pero fetiche, fetiche, no. O sea, como que me gustan los pies, que me caguen jamás. Que te orinen. Cero. A mí, ¿qué me me lo? Mato. Parece que una vez me dio por experimentar y yo dije, sí, pégame. Ay, parece que casi me mata. Parece que me me pegó mera cacheta, yo me reinicié. ¿Con el chimbo? ¿Con el chimbo? No, con la mano. Ojalá hubiera sido con el chimbo. Con la parte, aparte, tenía como, esto era la mano de él. Ajá. Parece que yo dije, este hijo de puta. Y mi mamá a los puños que piro. Desde eso aprendí que mejor no lo normal. O sea, nada de sábado, nada de... Pues mentira. Ay, no sé. O sea, por ahora es que, vea, me puse a chimbear y vea, me cae y me cascan. Me agarradita de cu... Pero así que, que me ha... Ay, no, imagínate que le me den a uno la cama. Ay, no. No, no. O, pero la gente que tiene fetiche con los pies, que es muy común. ¿Te han chupado los pies alguna vez? Cero. O sea, para mí sería raro. ¿Y has chupado los pies? Jamás va a pasar. Un pie de atleta, un uñero. No, con icomicosis. O sea, yo me pregunto, ¿hay alguien aquí que tenga fetiche de pie? Levanten la mano. Ay, te amo. Ay, te amo. Ay, te amo. Ay, te amo. Ajá. Obvio. Pues, ah. Obvio. Es un placer. Yo no entiendo la verdad, la gente que tiene ese fetiche, lo respeto, pero, pues, bacano. Vámonos con la siguiente pregunta y esta es un poquito más interesante y me gustaría saber tu opinión respecto a ella y es, parce, vos, ¿cuáles carreras crees que van a desaparecer con la inteligencia artificial? Todas, esa hijueputa sabe más que uno. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, si ya las inteligencias artificiales son súper, esas en matemáticas, la ingeniería va a morir y la ingeniería es súper importante, pero es muy matemática. Sí. Ustedes siento que, puede ser, de pronto las que se salvan son las que más menosprecian ahora que son las artísticas, por ejemplo, comunicación audiovisual que yo estudié. ¿Vos crees que esas se salvan? Yo creo que esas son de las más explotadas incluso con la IA. Pero es que mira que no, porque realmente la creatividad, o sea, no sé, ay, no sé, ustedes todas a la mierda pedamos trabajo a los robots. Venga, entonces, si usted no haría lo que hace, ¿a qué se dedicaría? A lo que estudié, o sea, yo me encantaría trabajar en cine detrás de cámaras, me encanta todo lo que pasa detrás de cámaras. Ahí, saluditos para el Dani. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Y es lugar más extraño donde usted haya tenido relaciones íntimas, sexuales? En un cuarto útil. ¿Cómo es eso de tener relación? No, lo recomiendo. Aparte, no era un cuarto útil como de casa del poblado. Era un cuarto útil de por allá de Laureles. No, ni en Pedregalese no existe. Pero Laureles es... No. No, no era Laureles, espere. Laureles está... Era por... Bueno, no era un lugar tan top. El caso es que era una baldosa de tamaño. Para darse y... Una sola baldosa. O sea, yo no sé, yo soy muy de malas. La corriste porque no estoy viendo la cámara, ¿cierto? Ahí está esa. Justo salió una hijueputa cucaracha. Ahí en el cuarto útil. No, casi me muero. Yo no, ya no culiemos, qué pereza. O sea, quedaron iniciadas. Obvio. Y aparte de ese otro lugar raro. En un sauna. ¿Y cómo vas a hacerlo en un sauna? Lleno de sudor y la vuelta. La neblina, sí, impresionante. ¿Cómo? Vámonos con la siguiente pregunta. No lo recopiendo porque siento que es antigénico. ¿Antigénico? Sí. ¿En un sauna te parece que...? Es que para mí un sauna es como que el sudor de toda la gente sube y luego le cae a uno. ¿Cierto? Gas. Menos mal yo estaba joven y tenía defensas. Donde acá eso ya está, me muero. ¿Cuántos años tenés? Echar el chiste. 17. ¿Qué? Ya no, no, tengo 23. ¿23? Bueno, ahora es que la siguiente pregunta, queridísima María José, y es, ¿cuál es...? Y esta es esa chimba, me gusta, yo no la había implementado. ¿Te gusta? La pregunta, la pregunta. ¿Puedo tomar? Sí, bien puedo. ¿Cuál es tu mayor...? Paisa. Paisa. Un popular opinión. Y sea, y sea, y sea, y marica, y sea argumental, sea radical, que usted es inteligente. Ay, ya sé cuál. ¿Cuál? Que todo el mundo piensa que los influencers acá cobramos mucho porque no han visto las tarifas de los otros países. Vaya, y creo que nosotros ganamos lo mismo que los de México, que los de Estados Unidos. Ve, los de Estados Unidos todos tienen Ferrari, yo en un Maz, ay, no, no he despedido Mazda, yo amo mi carro. No, no. Pero si fuera un Ferrari, no me coja, no me choca. No, pero sí, completamente de acuerdo. Usted se va a México y le pide a alguna agencia como, hey, necesito los valores, no sé, de Domelipa, de Brianda, de Llanara, o de otros influencers de allá, y... Primero se cobran dólares, nosotros cobramos en pesos la gran mayoría de campañas. Y segundo, sí, aquí está muy devaluado el tema, o sea, si la gente piensa que... O sea, la gente dice que no, marica, no, ¿cómo cobran tanto? Ja. Donde vayan a México y mueren, hacen protesta de hambre. Literalmente, es cierto. Y una más social, más desligada a... Pues para las que sí pagamos en la DIAN. ¿Quiénes no? Ay, no, yo no sé, hay gente. Se va a poner a desafiar. No, pero venga, otra un popular opinión ya más social. Galos pipis peludos. Pues uno así, todo embalado. Ay, no, a mí me gusta... Peladito. Por todo lado. Peladito por todos lados. No, pues no, por todo lado, pero por lo necesario. Diles a esta, y esta es a Chimba. Teoría conspirativa en la que usted más crea. ¿Qué más se le haya metido en la cabeza que haya visto videos hasta la Chimba? Los Illuminati. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? El nuevo orden reptiliano. Así, los Illuminati. Sí, ya, los Illuminati. ¿Qué más quiera que les diga? No les puedo contar mucho. Bueno. El secreto. Vamos con esta señorita María José. ¿Hay alguien aparte de Herrera? ¿Hay alguien aparte de Herrera que no te gusta su contenido? Es que yo no veo a nadie. ¿No ves a nadie? O sea, no sos... Es que mi humor es muy negro. Entonces yo veo chistes pesados. Es que probablemente si digo, ¿qué veo acá? Me matan. ¿Qué tan negros somos? Negres. Me encanta que se duelen de mí, de mi sexualidad. Echate un chistecito, pues. ¿Qué le dijo un gay a otro? ¿Qué? No, la verdad me lo estoy inventando. Pero algo así, ¿sí me entiendes? Ya, ya, ya. Como el de la niña sin bracitos. Ay, no, escarajo. Eso es buenísimo. ¿Cómo hizo la niña sin bracitos para levantar el trofeo? Nos van a afunar bello, no estoy de acuerdo con eso. Listo, mentira, mentira, listo. Vámonos con la siguiente pregunta, señorita María José. Y es, ¿qué pregunta esperabas que te preguntaran? Me gusta, me gusta. Que igual no he acabado, pero ¿qué pregunta esperabas que te preguntaran? ¿Cuánto me mide la a**a? ¿O qué? No, me la vas a preguntar. ¿Cuánto te mide la a**a? No me vas a decir cuánto te mide la a**a. Espérate que me entré una llamada. No. Obvio no te voy a decir. Véala. Pila sabe esa, señorita María José, usted en este momento, y esta es la parte que no me gusta del video, la parte que no disfruto de estos podcasts y es la parte por la cual seguro usted se preparó y es que usted en este momento tiene derecho a hacerme una pregunta de cualquier índole y yo estoy en la obligación de responderla con toda la sinceridad. ¿Cuálquiera? La que sea, menos una que me caliente. No, ¿cómo así? Es que la que sea, menos una heavy. Ay, ya sé. No me toques la a**a. Ve la teta. Pregunta para paisa. La pregunta para paisa. Esa es dura. Ay no, qué rico, me encanta. 17. Si tuviera que poner los cachos a su novia con una influencer colombiana que no sea yo. ¿Con quién? Bebé, queremos vistas, visualizaciones, monetización. Ay, se me tiró, yo le tiro con un rey. O sea, una influencer colombiana que me parezca... No, que le parezca linda no, con la que le pondría los cachos a su novia. Ni realidad con ninguna. Ay, en un caso hipotético. Una persona muy fiel. Sí, pero por favor me responde lo que le estoy preguntando. Me responde lo que le estoy preguntando. Luisa Castro. Luisa Castro. Hey, 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 hey. Luisa Castro, con la que te vas a ver en dos... Ay, hey, 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 hey. Ay. Un saludo a Luisa, que no me invito al cumpleaños. Luisa, muchísimas gracias. ¿Por algo será? Espero que la hayan pasado muy bien. El destino. El destino, el destino, el destino. No bueno. Yo digo no, una influencer que me parezca así muy linda, muy linda. No, yo no pregunté si le parece linda. Muy chimba, muy chinga. Yo digo con la que le pondría los cachos, infidelidad, romper. Muy inteligente, muy proyectada. ¿Cachos? Yo diría que Luisa me parece una mujer bastante atractiva. ¿Para poner cachos? No, para Mara. ¿La pregunta fue clara o no, Nati? Clara, directa. Yo también le pondría mucho salir para mí. Ah, total. Ahorita la bloqueo. Juan Camilo, vamos con el... María José. No, María José. Vamos con el remate de esa bella sección y de este bello podcast con preguntas muy, 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 muy puntuales. Y la primera pregunta es, quiero que se extienda y lo hable con toda la sinceridad del mundo. Y que me diga, ¿qué pasó con las Kardashians? Ay, este higueputa. Ay, no. ¿Qué pasó con las Kardashians? ¿Por qué Juana Gómez fue el poder de la cuenta? Porque yo se la vi. No, nunca hemos peleado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las Kardashians? Ve, ¿cuánto le queda? Me muere la cama. Ya no. ¿Qué pasó con las Kardashians? No, con las Kardashians, o sea, no pasó nada. Juan y yo estamos súper bien, incluso hace poquito fue a mi casa, chismoseamos. ¿Grabaron? Sí, grabamos una publicidad. Yo le regalé la página a las Kardashians porque yo ya no la uso, entonces para qué lo va a tener ahí amarrado, yo ya no la uso. Ajá. La publicidad que él hace ahí es de él, o sea, esa página es de él, porque yo lo quiero mucho y es alguien que literalmente me cambió la vida porque yo con él empecé el proyecto. Exacto, simplemente como ha pasado en muchos proyectos con personas, por ejemplo, ¿usted por qué no está con Guti, con Peli? Ah, ¿por qué? No me responda, no pasa nada. Simplemente es para que entiendan que muchas veces en los equipos, en los grupos de proyectos, a veces hay que avanzar y seguir adelante, cambiar. Ya. Simplemente estamos en momentos diferentes, pensamientos diferentes, necesidades diferentes, pandemia, individualidad, y dije bueno, voy a sacar el proyecto también de Camilo Pulgarín. A ver cómo me va. Y aquí estamos. ¿Cómo te ha ido con Camilo Pulgarín? Súper bien. ¿Qué hay de nuevo de Camilo Pulgarín? Súper bien. Gordas de envidia, se vinieron realities, de pronto se vienen otros, Netflix. ¿Qué? No sé. ¿Cómo así? No sé. Listo, señorita María José. Entonces, yendo por esa misma línea, ¿cómo es su relación actual con Juana Gope? Súper bien. Y su mejor amigo. ¿Qué? Con Juana Gope, con Juana Gope. Juana Gope y yo nunca fuimos mejores amigos. Mucha gente piensa eso porque empezamos las Kardashian, pero literal, nosotros nos conocimos una semana antes de empezar las Kardashian. Ok. Entonces, siempre fue como muy profesional, todo igual, siempre nos hemos llevado súper bien, él me cae súper bien, solo que somos de ambientes, o sea, él y yo, en cuanto a ambientes y círculos, somos muy diferentes, pero eso mismo hace que nos entendamos también, porque nunca hemos, o sea, nosotros nunca hemos peleado. Ok. O sea, por ejemplo, con lo de las Kardashian, eso siempre fue muy claro todo, nos hablamos lo que tenemos que decir y ya. Listo. Señorita, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo fue tu experiencia en el reality y que todos vimos, que te vimos ahí dándola toda, haciendo muy grillada, muy, 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 muy? ¿Cómo fue tu experiencia en la venganza de los seres reality en TV y para Monplaz? Bebes, pues yo pensaba, voy a ser muy honesta, que los realities eran falsos. Ajá. Entonces yo fui súper relajada y yo, no, pues si me dicen que haga algo y no quiero, pues no lo hago, hasta que me metieron al primer ex, con el que no me hablaban ni siquiera. ¿Andrés? No. El primero fue David. David. Ok. Y yo dije, no, ese man que va a venir por acá, pues allá apareció. Allá apareció y la lidia, tuve muchos traumas psicológicos porque los realities son pesados, muchachos. ¿Se disfrutó? ¿Volvería? Sí, porque ya soy más madura y ya sé manejar más mi cabeza, pero como era mi primera vez, sí fue muy dura, una experiencia chimba, pero a la vez difícil. Y ya, ¿no? Pues, bacano. O sea, ¿te gustó? Yo dije, es que jamás voy a culiar frente a una cámara. Y pánquete. Pero es que uno allá encerrado, borracha, aún no le olvida. Yo vine a escuchar esas escenadas sexuales de... Yo le dije, mami, no las vea. Supuestamente no las había visto. Y un día, yo no sé, yo estaba hablando con los amigos del reality. Y mi mamá, es que sí, cuando se peleó, coño, no sé quién, y yo... O sea, mi mamá me vio culiada. Hablando de todo un poco, querida María José, ¿cómo es tu relación actual con Andrés Restrepo? Exnovio que te llevaron allá, que disfrutaste. Hace poquito... Yo hace poquito te vi con él. Sí, hace poquito volvimos a hablar. Ah, ¿volvieron a hablar? Se habían dejado de hablar. Hablar. No, no sabíamos de hablar, pero pues ya no había comunicación. A ver, ¿cómo le explico? O sea, no éramos enemigos ni nada. Solo que, pues, no era como que, hola, ¿cómo estás? No. Nos reencontramos en la fiesta de Luisa. Parchamos, hablamos lo que tenemos que hablar. ¿Chimba de fiesta? Todo súper bien. Pues, no bien. O sea, obviamente no va a ser lo mismo. Ok. Pero súper bien. Yo a él lo amo mucho. Sé que él me quiere. Entonces, todo súper bien. Si te invitan a otro reality, ¿irías? Sí. ¿Qué tipo de reality te gustaría? De pronto un Acapulco Shore, porque es más... Para mí es más fácil Acapulco Shore que la venganza de los ex. Ok. Porque es que en Acapulco Shore, vos digamos, vos no conoces a nadie. Y te porta un culo y allá peleas o lo que sea que quieras hacer. Pero en la venganza es como que te meten... O sea, lo que yo les digo, yo pensaba que era falso. Hasta que metió un hijo de puta ex. Entonces, como que le metan a uno gente que uno tuvo cosas y ver a esa persona... O sea, es que, marica, puede ser el ex que sea. Pero uno tener que vivir un mes con esa persona. Verla culiar con otra... O sea, eso raya al que sea. A mí me intriga eso. ¿Usted cuándo va a entrar al reality de la venganza de los ex, a usted le hacen hacer una lista de sus ex? Yo juraba que era Acapulco Shore. Yo, ay, feliz, yo voy para Acapulco Shore. Yo me di cuenta que era la venganza cuando yo ya estaba en Cartagena. Porque me pusieron una manilla y salía ex on the beach. Y yo, hmm... Yo, literal, a mí... O sea, con razón MTV es el rey de los realities. Porque, o por lo menos en mi experiencia, fue todo súper secreto. Yo no supe quién eran los otros participantes. O sea, se lo toman muy en serio. Y yo, literal, me di cuenta. Ya entraba en el proyecto, literal. Yo juraba que era Acapulco Shore. Juraba. ¿Pero no hiciste listica de ex? Es que cuando uno hace casting... Yo hice como cinco meses de casting. Cuando pasas por psicólogos, cuestionarios... Y hay miles de preguntas. Entre esas, obviamente, hay cosas como de tus exes. Es como tu relación más pesada. Pero como son tantas preguntas, no es como que vos digas, hmm... Me están preguntando sobre mis ex, ¿no? O sea, es una pregunta entre muchas. Obviamente, ellos investigan. Hablan con tus familiares. O sea, MTV la tiene re clara. Y te investiga tu vida y te saca los que tiene que sacar. Bueno, Juan Camilo, para cerrar... ¡Maria José! Perdón. María José. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron, gente? ¿Bien? Para terminar este podcast, señorita María José, le cuento que el invitado que tuve antes de usted fue el señor Valentino Lázaro. Y Valentino aseguró que usted se toma dos copitas y le está echando los perros a él. ¿Qué tan cierto es que Juan Camilo Pulgarín, María José, le ha echado los perros a Valentino Lázaro? Es una falsa. Falso. Desmiéntalo. ¿Lo desmiento? O sea... Baby, tú y yo le echamos los perros a los manes. Le voy a decir babosa que yo lesbiana no soy. Aparte, tú eres muy perra. Yo no te echo a los perros. Pues usted también es re perra. Ah-ah. 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 Señoras y señores, esto fue Hablando como es en Vivo con Público. ¡Uh! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este ratico. Nos vemos todos los martes con capítulo nuevo a las 12 del día para que almuerce con mucho, mucho entretenimiento. Nos vemos también todos los martes a las 8 p.m. aquí en Astronea para que caiga si usted quiere ver la grabación. Este presente a mis redes sociales, Juan Camilo, María José. J. Camilo Pilganí. También tiene sus redes sociales, por ahí van a estar apareciendo. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos el próximo martes. Esto es Hablando como es en Astronea con Juan Camilo Pulganí y María José. Gracias por ver. Y vamos, pues.